Presentamos a Los Marca, la cuarta familia ganadora de la receta para el éxito familiar de La Favorita. Solo con un sobre logramos este sueño. Por el momento yo tengo mi taller de costura, pero con estos 10 mil dólares que me gané, quiero implementarlos para producir mi propia línea de ropa. El día de hoy ha sido un día genial. Como dijo mi mami, es un sueño hecho realidad, el que nunca pensábamos que iba a pasar. Sinceramente me parece que estoy viviendo un sueño y del cual no quisiera despertar. Porque siempre he deseado emprender mi negocio, ser una mujer exitosa, que no me he cruzado los brazos para salir adelante por mis hijos. Y yo sé que con este premio que yo me gané, y gracias a los asesores que desde ahora me van a acompañar y mi emprendimiento, yo voy a salir adelante y poder decirle al mundo que sí pude. Invito a toda la ciudad de Cuenca, que próximamente estaré con mi taller ampliado, mejorado, y espero que me puedan visitar. Recuerda que aún puedes ser uno de los ocho ganadores. Junta tres de las tapitas blancas de la favorita un litro con tus datos y tu idea de negocio. Y participa en el sorteo de 10 mil dólares más una asesoría. El éxito de tu familia se cocina con la favorita.